El siguiente bocate, repito, el siguiente bocate, en Equilacruz, tenemos otro comienzo y otro amigo, de la escuela, y señores, damas, en Equilacruz, tenemos, el siguiente bocate, repito, el siguiente bocate, en Equilacruz, tenemos otro jugador, ¡Vamos! 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 ¡Abre, comíame! ¡Abre, comíame! ¡Señor, comíame! ¡Abre, comíame, comíame! ¡Alguien, comíame! ¡Rombe! ¡Vengan la misma, vengan! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Mámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡esen sancion! ¡Pointa la derecha! ¡Por gentil! ¡Túbalo! ¡Ape, ape! ¡Ahí! ¿Qué te vas a limitar ahí, César? ¡César! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Lepite! 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 ¡En segundo! ¡El colo, volado! ¡Muy alto! ¡Ahí! ¡Ven! 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 ¡Vamos! 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 ¡Máralo! 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 ¡Máralo!